¡Hola a todos! Aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Revelations Persona. Y ya estamos saliendo y en el anterior capítulo ya nos enfrentamos a la reina del harem, quien resultó ser Selena. Y no fue tan difícil. Aumenta la dificultad dependiendo de las decisiones que hagamos. De las decisiones. Por ejemplo, si elegimos si las pinturas de la reina son mejores que las de Mari, entonces la reina será más fuerte. Aumentará la dificultad. Con todos los compañeros ahí presentes. Aumentará la dificultad. Pero si elegimos que las de Mari son las mejores. Entonces. Que me estoy viniendo muy arriba. Sabiendo que. Bueno, voy a usar Berset. Vamos a atacar. Hipwaves. Hipwaves. Y. Twin Nash. Ah, por cierto, faltó. Les cuento que. Si elegimos. Bueno. Si elegimos que las. ¿En dónde iba? Elegimos. Si elegimos que las pinturas de Mari son las mejores. Son mejores que las de la reina. Entonces. Esto podría. Disminuir la dificultad. Pero. Solamente participaríamos Mari y yo. Listo. En modo Berset. Jonathan ataca automáticamente con la espada. Eso lo acabo de ver. Aunque no ha ejecutado el movimiento. Pero bueno. No pasa nada. Una tremenda cachitada le pegó a Nate y a Mark. Como ven automáticamente ataca con la espada. En modo Berset. Vamos a ver si. Quien ataca primero. Bueno. Al parecer no dejaron a Jonathan atacar. Pero bueno. No pasa nada. Ya habrá otra oportunidad. No lo cortaré porque había diálogo. Si no hay diálogo. Y es la batalla contra los mismos enemigos. Entonces lo cortaré. También cortaré. Si toca que regresar a. Un lugar donde he explorado. Lo cortaré también. Y vamos a enfrentarnos a. Estos enemigos. Vamos a activar el modo Berset. Mari atacará con Tremor. Matt con Heatwave. Digo. Nate con Heatwave. Que diga. Y. Grand Punch. ¡Adiós! ¡Oh, baby! Bueno, vamos a darle la oportunidad a Jonathan de atacar. Pero no la dejaremos a Nelta atacar. Qué lástima. Pero bueno. Tanto ERA como el persona de. Ah, como Anubis. Que le diga. Atacarán. Vamos a dejarlo todos en defensa. Para que. Para que llaman tan ataque. Wow. Y mira qué poder. Solamente para mostrar. Como es el modo Berserk. Como puede atacar en modo Berserk. Se pone violento. Y aumenta su poder de ataque. Pero solamente ataca con la espada. O con cualquier arma que tenga. Simplemente le hice la demostración del modo Berserk. Cuando. 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 Cuando lo activa. Se pone violento. Pero no puede usar ninguna otra acción. Nada más que la. Espada. Así que este es tu escondite. No dejaré que escapes. Ja. Nadie puede venir. A excepción de la persona que está en el bosque. Pero la persona no tiene las agallas para venir aquí. Así que. Nadie más podrá hacerlo. Ah. Oh rayos. La perdimos de nuevo. No se abre. Hey Nate. ¿Cuál es? ¿Hay una forma de abrirla? Esta pequeña niña. La cerró desde dentro. Desde dentro. Una llave en forma de una luna creciente. ¿Dónde podemos conseguirlo? Hey. Abren. Ábrenlo. ¿Bosque? Hay un bosque en el lado oeste del pueblo. Si usamos una. Si solía ser un jardín de flores. Pero ahora. Solía ser un jardín de flores. Pero ahora es llamado. El bosque perdido. Vamos todos a. Vamos todos por este camino. Y ahora. Tenemos que ir de vuelta. Esto apesta. Y ahora sí. Vamos a salir de este castillo. Y nos veremos. Cerca del. Son mall. Y ya regresamos. Y ahora sí. Aunque es. Una. Una cota para. Mi tapa. A uno. Pero. Vale. Ya estamos en lunar veil. Y. En el lado claro de lunar veil. En el oeste. Bueno. En el este. Supone que es el oeste. La parte oeste. Y vamos a contactar. Ya que. Gaste todas las cartas. Ah. Fallé. Ahorita vuelvo. Ya está listo. Ya está. Ya está. Bueno. Me interrumpieron. Pero. Pero. Me interrumpió para. Para bien. Porque. Así sufre. Cómo negociar con ese. Demonio. He consultado la guía. Y. Hay que provocarla. Otra. Piedra mágica. Vaya. Así que. Pide más que dame. Y listo. Y. Tenemos. Una carta de hechizo. Nada más. Empezar. Nada más. Empezar. Nada más. Nada más. Así como así. Y ganamos. Y listo. Algo bueno conseguí. Y ahora. Nos vamos al bosque. Vamos. Juguemos en el bosque. Mientras el lobo no está aquí. No. Está. Bueno. Ese. Se. Solíamos jugar así. Listo. Lo del lobo en el bosque. Y listo. Vamos a mirar. Vamos a intentar. Con sarcasmo. Vamos a intentar perder el tiempo. No. No funciona. Shoulders. No sirve. Hay que intentarlo. Vamos a intentar con sarcasmo. O con grito. Funciona. Hay que intentarlo. Bueno. Y. Conseguimos otra carta de hechizo. Antes de comenzar. Acá. Hice una fusión. Y completamos. Y ahora ya tengo todo lleno. Y. ¿Serios? Bueno. Sí. Tremenda vuelta me acabo de dar. Me. Como. Imaginan. Bueno. No lo llaman el bosque perdido por nada. Y no hay cinemática tampoco. Así que vamos a seguir. Vamos a. Voy a explorar. Es cuestión de explorar. Y nos topamos con un enemigo. Veamos a ver cuál es. Son Drax. Vamos a intentar atacar con todo. Son Dragones. Se parece mucho a Waybird. Pero verde. Podría decir que son los Waybird verdes. Vamos a atacar con Drum Punch. Hitwave. Nate ataca primero. Con la espada pesada. Con la onda pesada. Con la onda caliente más bien. Con la onda caliente más bien. Hitwave. Y lanzamos. Tremor. Drunk Punch. Toma. Vaya. A un Dragon lo dio knock out. A Drax. Y derrotamos. ahorita vuelvo y listo madre aumentó el nivel que genialidad y vamos como siempre ese no es el camino correcto puede que me pierda un poco pero vale la risa no no pero la risa no faltaron vamos a dar una vuelta para acá vamos a mirar por aquí no será es el camino equivocado a no es la fuente de kelly vamos a ver si por qué no déjame ver incluyendo todos todos el total va a ser 30 ok bueno no está en plan bromista